Y evidentemente la tormenta fue muy fuerte y nos encontramos con las vías públicas, digamos, truidas por árboles, así que tuvimos que salir con motosierras a cortar y ramas para poder liberar las vías, digamos. Y evidentemente hay ramas por toda la ciudad que hay que levantar para que se pueda circular. Aquí a lo largo de calle Maciá ya estuvieron cortando varios árboles, ¿cuántos? Cortamos dos árboles que estaban caídos, una que estaba construyendo la vía pública. ¿Los vecinos van llamando a la unidad municipal? ¿Se están comunicando para darles a conocer en dónde hay árboles caídos? Sí, 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 igualmente están haciendo los recorridos para ir identificando dónde están los puntos más conflictivos, digamos, para poder liberar las arterias. ¿Cuántos trabajadores, cuántos son ustedes? Nosotros somos tres, el equipo ahora. ¿Cuántas cuadrillas de la unidad municipal tres están recorriendo distintas zonas? Ahora salieron tres cuadrillas. ¿Cómo viene el trabajo? Tenemos bastante hoy, la tormenta, las ráfagas de viento han hecho bastante desastre acá por la zona, así que bueno, tenemos como para entretenernos. ¿Ustedes a qué repartición pertenecen? Pertenecemos a la unidad número tres. Hemos recorrido la avenida Jorge Ñubri, hemos pasado por San y Miguel David, bueno, ahora estamos aquí en Coronel Día y ahora tenemos que ir para 4 de enero, varias zonas para recorrer todavía. Sí, evidentemente ha hecho estragos las ráfagas de viento. ¿Acá dañó algo este árbol? Sí, cayó sobre la calle y obstaculizaba los autos, ¿no es cierto? La pasada de los autos y bueno, agarramos y bajamos lo que más pudimos y sacamos lo que más pudimos. ¿Este árbol muy grande, en qué condiciones estaba? Era un árbol muy grande, sí, es una acacia y estaba como seco, como podrido desde abajo. Nosotros habíamos avisado ya hace un tiempo a la unidad municipal, acá de Avenida Almas Fuerte, para que vengan a verlo y se podía retirarlo para evitar algún accidente. No lastimó a nadie, no cayó arriba ningún vehículo, nada, siendo que cayó arriba de la ruta, básicamente. Así que bueno, una desgracia con suerte sería, ¿no? Hay alrededor de 30, 40 árboles caídos en la ciudad. ¿Y todos de estas dimensiones? Sí, sí, grandísimos, sí. ¿Eran árboles en mal estado o el viento fue muy fuerte? La mayoría están en mal estado, pero sí, fueron fuertes los vientos a la madrugada. ¿El viento de dónde soplaba, del sur? Aparentemente del norte, sí, porque la mayoría de los árboles están caídos del norte al sur. ¿Se corta el tránsito hasta que trabajan? Se cortan provisoriamente, limpiamos una parte, ahora habilitamos el tránsito y después continuamos la limpieza. ¿Hoy es un día de intenso trabajo para ustedes? Desde las cinco y media de la mañana, hasta que no levantemos todos, no paramos. ¿Hay alguna especie en particular de los árboles o son variados? ¿Esto que era una casa? No, la mayoría son tipas. Sí, pero son tipas de 80 años. ¿Tienen la maquinaria correspondiente? Porque se ve que son elementos muy pesados para tránsito. Sí, parque y paseo y defensa civil. Primero los cortan, los trozan con el motosierra y después venimos nosotros con el equipo pesado y lo levantamos. ¿Y a dónde se traslada? A la zona del bocadero. ¿Después se utiliza para algo o va como recibe? No, estamos recuperando barrancas. ¿Material para eso? Para eso, sí, sí.